Con toda la plata que usted ha invertido a 3, 4, 5, 7 brujos Y con todo ese tiempo que usted ha perdido Hace rato conmigo Hubiera tenido la solución Sin gastar más dinero Sin perder más tiempo Su tiempo es valioso Su dinero es valioso Conozco la situación de todas las personas que me contactan Conozco que ahorita por culpa de COVID-19 Muchas de las personas que me están contactando No cuentan con la suficiente cantidad Para poder comprar unos materiales y empezar a trabajar Conozco que usted tiene necesidades Conozco que usted está pasando por una situación complicada Yo conozco todo eso Aquí más que un brujo tiene un amigo Una persona con la que usted puede hablar Contácteme Lleguemos a un acuerdo Trabajemos Me conviene que me conozca Que conozca mi trabajo Que sepa que es lo que hago Que es lo que estoy haciendo Y después de que usted vea sus resultados Lo que más me interesa Es que usted me recomiende con sus amigos Conocidos Familiares Todas esas personas que estén necesitando este tipo de ayuda Aquí Hay una persona que sabe Aquí está el maestro Francisco Javier Torres García Brujo pactado y conjurado de acá de Colombia Lo invito Lo invito Para que me contacte Para que empecemos ese trabajo de amar de amor Para que empecemos ese trabajo de amar de sexual Para que empecemos ese pacto con mi padre Lucifer Lo invito Para que me llame Hable conmigo Cuando usted llama a mi teléfono El que contesta soy yo Cuando usted me envía un mensaje de texto El que responde soy yo Cuando usted me escribe al correo El que responde soy yo Aquí no existe otra persona más Aquí no existe nadie más Administrándome las redes sociales Aquí no hay nadie más Administrándome las páginas web Ni mis tiendas online Vaya Vaya a mi local Pregúntale a las personas que trabajan allá Solo son dos personas ¿Dónde trabajo? ¿Dónde vivo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y la respuesta siempre va a ser Que el maestro Francisco Javier Es el responsable de todas las bendiciones Que usted va a recibir Después de que me contacte Cuando empecemos a trabajar Suscríbase a mi canal Visíteme en todas las redes sociales Visite mis perfiles en todas las redes sociales En las que usted quiera Ahí me va a encontrar Visite mi consultorio Visíteme acá en Puerto Nareño Venga hasta acá Contácteme Y sepa que aquí hay una persona Un amigo Que le quiere tender la mano Porque lo quiere ayudar Con experiencia Con conocimiento Con ganas Y sin maricadas encima Para ser brujo No tengo necesidad De tener collares Para ser brujo No tengo necesidad De vestirme de negro Ni de vestirme con Un poco de cosas alusivas A la brujería Ni ponerme Un gorro de plumas El conocimiento Siempre va a estar acá El don Yo tengo el don Poseo el don El don me lo dio Mi padre Lucifer Y yo quiero cambiar su vida Yo quiero cambiar su vida Para siempre No se deje meter mal Los dedos a la boca No siendo más Un saludo muy cordial Para España Estados Unidos Canadá Chile Para todos los países De donde me ven De donde me contactan Honduras Contácteme No le de miedo No le de miedo Cambiar su vida Para siempre Porque si le va a dar miedo Contactar a esas personas Que lo van a robar Esas personas Que le van a salir O sea con cuentos maricas Con pendejadas Que el trabajo se daña Que se le va a explotar una vela A mi jamás Nunca se me ha explotado una vela Eso es falso Eso es mentira A mi nunca se me daña De un trabajo Nunca lo voy a mandar A hacer misas negras Nunca lo voy a mandar A hacer pentagramas En su casa Para después echarle La responsabilidad De que usted Es la persona Que hizo mal el trabajo Para que se dañe Nada de eso Usted no tiene que mandar Mujer Fotos desnuda Ni videos desnuda A nadie Ya es hora De que abra los ojos Ya es hora De que ustedes Abran los ojos Y sepan que aquí Hay una persona Que de verdad Los quiere ayudar Y que desde ya Le está diciendo Y le está dando Garantía y fe De que no le va a salir Con maricada Ni con bolitas de mierda Mi nombre es Francisco Javier Torres García Y es un gusto Que usted Vea mis videos Es un gusto Que usted esté ahí Es un gusto Que usted Se enamore de mi poder Se enamore de mi trabajo Sepa que acá de verdad Hay una solución Para lo que usted Está necesitando Chao, chao